Hola chicos, os voy a explicar un pequeño truco para lijar por ejemplo los listones sin cansaros demasiado. Es una forma rápida en la que vais a utilizar la misma energía con un brazo que con otro, evitaréis dolores y bueno, historias. Rápido y eficaz. Bueno, yo me echo aquí un pequeño invento, ya lo veis, lijacina, luego aquí tenéis otro que es de lija más gruesa, son inventos míos, esto lo podéis hacer vosotros en casa también. Cogemos el listón, ya lo tengo medio lijado, pero bueno, la cuestión, el rollo, hacemos así. De la otra forma, clásica, está bien, pero claro, está esto el rato lijando con el mismo brazo, y yo por ejemplo he acabado con un dolor de hombro, increíble. Entonces, el sistema, sencillo, hacéis pecho, os ponéis fuertes, trabajáis el antebrazo, que más queréis, y al mismo precio. Hasta luego chicos. ¡Gracias!